Todo mundo a ver el señores Así lo recordamos Y que todo mundo Agarre pareja Súbanlo a palito Las cumbias chuecas De dedos chuecos Vamos a bailar, vamos a gozar Puro p***o Viene a motivar, con la mano arriba Vamos a gritar Wee, pan, wee, pan Wee, pan Wee, pan, manos arriba Andas bailando Puro p***o Viene a motivar, con la pera Vamos a rozar, motívate, motívate, motívate Sale, sale, sale Viene ahora Cumbia, cumbia, cumbia Puro p***o Que bonito Mira que pesito Que, 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 que Payasos, payasas, su venta Muy inolvidable, balones de sur Puro cabeceos Puro cabeceos Puro cabeceos Puro cabeceos Saluda Mira que cerroso Hay 12 abranas A la cabina Miren La chica cumbiambera Puro San Francisco De hoy Pe, o, i, miguacan Sonia Chuponcito Miren los genitos Bebe de la noche Bebe majateros Bebe majateros Ahora Mira que bonito Cumbia Vamos locos del barrio, la fleximanía Marín de Tarzazote y el Zalapa Activos y los dos, hoy Guapa Rico, las cumbias de Miñardo Echado Chuegos y las cumbias chuecas Pris y Manozo, Daqui, Cepilla y Tarzal Para Choli, Pachito, Barbasa, Pablito, Xochisanza A hoy Viene Panchavita, sale Panchavita Para Sori, Ani Sayuri Segunda apelación, Cani Guadalupe Matagatos, Crema de Tascadita Lapeña, Barachito Trecha, Lecho Blanca Papelón y Alváganos, El Burger Boswe Habla Perro Germán, Contigo Sabor, Peros Callejeros Porcelan, Sabroso La Hermosa Erika La Pequeña Sued Vinas de Rosas Cali, Salta, Rufo Colocan, Carnero Y los Núcleos de Minerales Sabor El Carnero y sus Carneritos Los Pitu Pesete Pensana Sabor Sí, señor Sí, señor Sá, 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 Sá Bonito Sabroso Van a la descuinta La bella chica cumiambera O Pérez, el famoso Witt Van a ir su coñón Vidre y la traviesa Y Ané Sí, señor Vamos a bailar Vamos a gozar Puro Pujatero Viene a motivar Con la mano arriba Vamos a gritar We, Pam We, Pam We, Pam We, Pam Manos arriba Van a bailar Puro Pujatero Viene a motivar Con la era de hueva Vamos a concentrar Motivate, motivate Vale, vale Vale ¡Qué bonito! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! Baby, Luque, Perones Las Galancinco Lóminos Huerdos Las 5.25 1.2 y 3 O contigo, locos, locos Poder De Casillota Contigo otra vez Va Jesús y Cindy Jenny y Dani La Pequeña Fertontín Hermosa Sofía Van a Samor Luis Estoy confundible Van a voz y la presita La Quinta Ani y el Canave Viper, Cebella y Lenny Patricito Guapa Venga, qué sabor Venga, qué sabor Uno Patry Miller Luquín Chiquis Vianita Ahora Ponte mi tamás Y vienen los trajinos Los Lucas 12699 El famoso Rolly Bix Ven a contigo Nadie los mueve El cochino Dornaguisla Y niño Juan 82 Johnny Róvalo Casas, mi niña Huesos Pato Michele El pecho Moquilalo Mis el chartes Vuelo 82 Cholopula Sabrosos Voy Elegidos San Francisco Yo te mi guacam Contigo Desde Guamantla Bogoyo Barbosa Guamantla presente Moses El guadalajisto Mi compone guadalaj Pars Sabroso 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 Másalá El maquí y el ferro Dos misteriosos de los reyes La morena � Alfano Sabor habar Goveo Añitadeo, mi güerita consentida, Añitadeo, toda mi gente de Villachichuca, Puebla, ¿quién más? ¿Quién las tiene? ¿Va a que no se ve? O acá, primo, ahí no son guapas, hay nacido sacando su trase, ver comadrejas, ven tan sana aquí por su, toda la vida contigo, uno, dos y tres, desgreso el bose, vagabundos, ven a tres el famoso ranita, み iniñe del barrio, aquí no son laca doce, la gente del cachigo, bueno Mosa Celere y sus sabores, mi chiquita Meirici, sabor, sale, bonito, sabroso, sale, un dos y tres de la banda, que sal me이죠ito, Magia y calidad en video, filmaciones Vargas Gracias por ver el video